Han sido 100 días de mucho trabajo, de dedicación, de esfuerzo y sobre todo agradecida. Siempre he dicho que el agradecimiento primero a Dios, a la gente, a mi familia, a los compañeros de la administración porque este trabajo no se logra de la noche a la mañana ni tampoco sola. Estamos conscientes que poco a poco iremos avanzando en cada uno de los compromisos que adquirimos con la ciudadanía. Era importante darles cuenta porque había muchos comentarios, había muchas acciones que de pronto en lo personal sí yo dije creo que es importante hablar, informar y lo más sano posible, que es a través de un mensaje dirigido a toda la población donde reprendamos nuestro compromiso con todos los sectores. A todos en general decirles que sigo siendo una persona abierta, que siempre me ha gustado escuchar, que hoy por eso nuestro eslogan de un gobierno cercano a la gente, que la atención ciudadana se acerque. Aquellos que tienen proyectos, ideas y por supuesto también cosas que puedan sumar al municipio, créanme que aquí tienen una aliada que está dispuesta a escuchar y a poder llevar a cabo esas ideas para que nos vaya bien a todos.